Hoy en Arte del Diseño aprenderemos a hacer estas texturas usando programas gratuitos Comenzamos Lo primero que tenemos que hacer es obviamente elegir la ropa que queremos hacer En este caso ustedes van a buscar una foto, una imagen, se van a meter a Aliexpress, se van a meter a Pinterest Donde ustedes quieran sacar la ropa, una ropa que les guste La buscan y la intentan adaptar a este programa ¿Cómo la van a adaptar? Bueno, ustedes tienen varias cosas aquí donde pueden usar distintos modelos de polígonos Eso ya lo vimos en un video anterior así que no lo voy a repetir Hoy día nos vamos a centrar en las texturas En este caso lo que yo voy a hacer va a ser este tipo de ropa Con una camisita arriba y esta cosa abajo Como ustedes ya están viendo lo que yo hice fue hacer un boceto de lo que yo voy a usar para este modelo En este caso tenemos la camisa, tenemos la parte de abajo y tenemos la correa, etc ¿Por qué lo hacemos así? Bastante sencillo Porque así podemos ver de una forma mucho más sencilla Cómo es que está quedando nuestro modelo al momento de rayar y pintar, etc Se pueden ayudar incluso de la herramienta de reflejo para poder estar trabajando mejor Así pueden por ejemplo modelar mejor la ropa, romperla, quitarla, agregarle correa Lo que ustedes quieran, ustedes hacen el boceto Luego ustedes lo exportan Una vez exportada la ropa nos damos cuenta que tenemos esto Esto es lo que exportamos Lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva capa Y a partir de esta nueva capa vamos a empezar a trabajar en el modelo Vamos a agarrar la pluma convencional y vamos a empezar a delimitar los espacios ¿Es necesario que se hagan los dos lados a la vez? No tan necesario porque si queremos hacer un efecto de reflejo Cosa que se puede hacer por ejemplo en Photoshop bastante fácil Recuerden delimitar bien para que no se pasen a partes de la textura de otros modelos Por ejemplo en esta parte de los brazos o esta parte de la cosa del cuello Así que tengan ojo, cuidado ahí Vamos a desaparecer la capa y vamos a ver que nos quedó esto Esto lo tienen que hacer obviamente con más pulcresa Yo ahora lo hice bastante rápido Y vamos a pintarlo todo de un solo color usando el balde de agua Bueno si pasa eso es porque hay lados que no han cerrado bien y los tienen que cerrar bien Vamos a usar lo mismo, balde de agua aquí y aquí Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es marcar un lateral y otro lateral para poder hacer esto Vamos a copiarlo y vamos a usar control T y rotar En el caso de Photoshop pueden usar rotación horizontal Y en el caso de Side usan girar de la misma manera Así que tenemos esto y ya podemos unir ambas partes Si nosotros le bajamos la capacidad y activamos la capa de atrás Podemos ver los detalles que habíamos hecho En este caso esos detalles los hacemos con otra capa Usando otro color para que sea distinguible En este caso vamos a hacer lo mismo que recién Que va a ser ir marcando de a poquito todo lo que vamos a usar aquí Una vez tengamos listos los detalles Tenemos que arreglar las cosas que quedaron mal Por ejemplo esta parte de aquí o esta correa que no va a tener color Y la podemos limpiar hasta acá abajo Perfecto Podemos arreglar estos detalles de acá Y ya tendríamos más o menos todo listo Recuerden, tienen que trabajar esto con más pulcredad Yo lo estoy haciendo aquí bastante rápido Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos recién Vamos a pintar uno de los bordes Vamos a pintar otro de los bordes Vamos a apretar Vamos a crear una copia Y vamos a apretar control T Girar y listo Ahora lo juntamos y ya tenemos listo nuestro coso Lo podemos borrar incluso esas cosas ahí Para que después no vayan molestando Ya tenemos esto que sería nuestro modelo Base de nuestro modelo En este caso tenemos acá otros errores Que igual podemos ir limpiando rápidamente Ahora nos toca hacer las arrugas Para ver las arrugas Tenemos que tener en cuenta una cosa Vámonos a esta ventajita de acá que la tengo arreglada Hay bastantes tipos de arrugas Hay arrugas tanto que son de diseño En este caso tenemos arrugas que son estas de diseño Después tenemos otras que se generan por la ropa Después tenemos otras que se generan por tener algo que lo está apretando Y por último tenemos arrugas que se generan por el movimiento Hay que tener en cuenta que por ejemplo las arrugas del movimiento No nos van a servir Pero las que sí nos van a servir son Estas que se ponen al momento de ponerse una ropa Y es ¿Por qué es que estoy diciendo esto? Porque las arrugas que se dan por movimiento Normalmente se ocupan cuando estamos dibujando Y ahora estamos haciendo una textura para un modelo 3D Lo que significa que tenemos que estar pendientes Solamente de lo que va a estar siempre ahí En este caso por ejemplo Este es un muy buen ejemplo ¿Por qué digo que es un buen ejemplo? Porque esta cosa independiente de cómo se mueva la chica Siempre va a estar siendo apretada Por esta especie de gilet que tiene Y lo mismo pasa con esta gilet o faja que tiene Que tiene una tela mucho más dura Lo que hace que las grietas que se forman Al momento de querer hacer una arruga Sea mucho más grande Recordemos que las arrugas son grietas que se hacen en la ropa Donde en una parte hay más luz Que en esta parte sería la que hay más luz Y después tenemos otra donde hay menos luz Donde no llega la luz Y por eso se generan estas sombras Tenemos muchos tipos de estas grietas Tenemos desde las que son de más luz Las que tienen menos luz Y las que son más duras En este caso tenemos una luz bastante dura Y después tenemos luces bastante fuertes Junto a otras bastante duras Eso depende mucho del tipo de ropa que estén ocupando Eso va a partir de la tela Y a partir del modelo que ustedes quieran hacer Cómo lo quieran vestir Y qué 3D están ocupando para hacer Esto lo puedo ahondar mucho más en un próximo video Si es que me lo piden Así que dejen su comentario pidiéndome este video Para hacer en este caso la arruga Vamos a usar un pincel bastante simple Que se llama acuarela En el caso de Medivine Pine Pro Pero si no tienen Medivine Pine Pro Busquen uno que haga este efecto El efecto de aquí es como semi-transparente Incluso pueden usar el pincel normal Y bajarle un poco la opacidad Para hacer este efecto Yo les recomiendo siempre que usen La acuarela o el aerógrafo Lo primero que vamos a hacer Va a ser poner un poco Las arrugas laterales, horizontales Y después vamos a meter arrugas verticales En este caso arrugas que van así ¿Por qué? Porque esta parte es la parte en la que está el pecho Y esta parte hace que las arrugas vayan hacia el frente Recordemos que estamos trabajando con un modelo 3D Y este modelo 3D obviamente va a estar en 3D Así que en esta parte de aquí Va a haber mucho más tensión Que en esta parte de acá abajo Igual depende mucho de qué ropa estén haciendo Si esta parte está demasiado pegada al cuerpo Esta parte también va a quedar con arrugas y con tensión Así que tienen que estar muy pendientes Del tipo del personaje que están haciendo O incluso del tipo de ropa que están ocupando Recordemos que hay telas Y telas que son más o menos propensas a que se arruguen Vamos a hacer unas arrugas acá Unas arrugas acá Y hagamos lo mismo Una arruga solamente de un lado Y recordemos las sombras que van a estar debajo de las costuras En este caso aquí Acá también hay una costura Incluso la típica sombra que tienen acá en la espalda Pero esta ya no tiene tanta tensión Recordemos que la tensión acá se genera por el pecho Pero acá en la espalda Normalmente la tensión es más horizontal Así que podemos hacer por ejemplo Unas sombras así bastante Mucho más transversales Así que vamos acá En esta parte se genera un poco más de sombra Porque acá suele estar la axila A no ser que su personaje no tenga un brazo Y por último tenemos las sombras acá Y las sombras del cuello Lo mismo pasa acá Vamos a hacer unas cosas acá Bueno esto no lo borré Creo que lo voy a borrar ahora Ahí sí Y no importa porque volvemos a dibujar esas sombras Y aprovechamos de agregarle un poco más de detalle Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Y listo Lo mismo deberíamos hacer en esta parte de acá abajo En este caso sería la falda Así que voy a pausar un poco Y voy a volver cuando ya lo tenga hecho Para hacer sombras más duras pueden ayudarse un poco de la goma de borrar Para marcar más las sombras Y luego tirar una pequeña línea Para denotar que ahí se está haciendo una especie de quiebre Al momento de hacer las sombras También para marcar otro tipo de sombras lo que pueden usar es el aerógrafo que ya lo había mencionado antes Que genera esta especie de círculo más así Y puede ayudarnos mucho en momentos de querer trabajar en algunas partes Incluso lo podemos agrandar un poco y trabajar en varias partes a la vez Para hacer manchas un poco más generales Esto también serviría para hacer alguna especie de textura Como por ejemplo de ropa mojada O podría ser incluso unas sombras o luces que tenga de por sí la polera Esto se ve bastante extraño porque no combina con el color del fondo Bueno el color del fondo no lo hemos decidido Pero para que se implemente mejor Lo que vamos a hacer es ir a la capa y poner la opción de multiplicar Y vamos a bajarle la opacidad Recordemos que estas sombras son bastante especulativas No necesariamente van a estar esas sombras así O el personaje como tiene que estar en muchas poses a la vez No sirven sombras tan fuertes Entonces vamos a hacer unas sombras bastante especulativas Y las sombras que pueden ir fuertes son por ejemplo Estas sombras que van justo al lado de las costuras Cosas que se están tapando siempre, siempre, siempre Si no entienden muy bien como van las sombras Pueden ver los modelos base que ocupan Incluso pueden usar un multiplicador para los modelos base Ahí voy a estar dejando un pequeño clip de cómo Pero yo creo que lo mejor es ir haciendo esto para aprender De paso aprender un poco de dibujo Y también de paso aprender a hacer texturas ya mucho más fiables Elaboradas o como quieran decir Listo ya tenemos nuestras sombras hechas Ahora solamente queda pasarlo al otro lado ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo que habíamos hecho antes Vamos a marcar un puntito con un color negro Para que no se nos olvide que está ahí Y lo mismo va a pasar a este otro lado Vamos a hacer una copia de esto Vamos a apretar control T Girar y listo ¿Estas capas se pueden unir? Sí, pero tengan cuidado Porque si ustedes juntan las capas Estando con menor opacidad Estas capas pueden sufrir alteraciones Así que yo les recomiendo que siempre lo tienen al máximo opacidad Y lo tienen en normal ambas Y le pongan los modificadores Como bajar la opacidad Y ponerle el multiplicador Después de haberlas unido Y ahí ya pueden borrar las cosas Que nos están ocupando obviamente Y listo Ya tenemos la base de una textura Ahora, ¿qué más le podríamos agregar? Le podríamos agregar como complemento unas luces Las luces pueden ser en amarillo Vamos a hacerlas rápidamente con acuarela Y recuerden que las luces son mucho más simples Mucho más fáciles Las luces casi siempre van para arriba Y van acompañando una sombra negra Solamente para hacer de contraste Ya no queremos hacer que esto sea una luz No queremos que esto genere una luz Recordemos que entre más fuerte sea esta luz Que se está generando acá Va a ser mucho más reflectivo el material Por ejemplo, los materiales como cuero Tienen muchas veces este tipo de sombras Y los materiales como la tela común No tienen este tipo de luces tan marcadas Entonces, para hacer esto Nosotros vamos a cambiar la combinación Y la vamos a poner en pantalla Creo que en Sight también es pantalla Pero en Photoshop creo que se llama Tone Así que tengan que buscar ahí como es en el suyo Si no, le ponen una simple luz fuerte Que es casi lo mismo Pero es distinto por algo son diferentes Vamos a ir dando a los últimos luces Y por último podemos usar el mismo aerógrafo Que usamos antes para hacer algunos detalles Vamos a terminar esto Y le vamos a dar unos detalles con el aerógrafo Recuerden trabajar con tabla de dibujo Esta cosa para que sea mucho más fácil Y si no, y si están trabajando con mouse Y lo quieren hacer igual Tienes mi respeto Stark Porque de verdad es una real paja Bueno, estas sombras deberían ir sobre los detalles de arriba Así que vamos a bajar esto y listo Ahora vemos algunos pequeños detalles Que deberíamos arreglar Así que los voy a arreglar rápidamente Y listo Ya tenemos unas sombras bastante bien hechas Y este obviamente lo mismo que dijimos antes No queremos que sea luz Así que los vamos a difuminar bastante Bajándole la opacidad Solamente para que sirva de contraste A nuestras arrugas Y listo Ya tenemos unas arrugas bastante bien hechas Por ejemplo estas arrugas que están acá Estas que están acá Estas que están acá Y aquí Ustedes pueden ver Fijarse que ya están bastante Mucho mejor Ahora, como la arreglan Práctica Solamente práctica Ver dibujo Aprender de arrugas Aprender de texturas Para aprender a hacer esto Así que vamos ahora A hacer lo que habíamos hecho todo este rato Vamos a ponerle acá Una línea negra Otra línea negra Y vamos a hacer una copia de esto Lo vamos a girar Con control T Y podemos unir o no Ustedes ya deciden ahí Si lo quieren unir o no al otro Por último ¿Qué le podemos agregar a esto? Ya como para finalizar Nosotros podemos irnos a Google Y buscar Textura de tela Agarran cualquiera de estas texturas La que más les acomode para ustedes Les recomiendo que sea siempre en blanco y negro Ojalá La copian Y la pegan en su programa Les va a quedar una cosa así Yo les recomiendo que No alteren el tamaño Y si lo alteran Que lo alteren abajo Porque entre más grande sea Más se va a notar esta textura Y lo que queremos es que Cree una textura Y no que sea parte del diseño En este caso A no ser que ustedes quieran Que sea parte del diseño Ya es cosa suya Yo lo voy a agregar solamente En la parte de abajo Así que vamos a A ponerlo así Y voy a hacer un par de copias Y listo Una vez tenía esta textura En caso de que la caguemos Vamos a hacer una copia Y la vamos a ocultar Vamos a bajarlo Hasta donde la queremos Que en este caso Es hasta aquí Justo al lado de la ropa Y vamos a apretar La opción de multiplicar Y listo Ya tenemos una textura Agregada a nuestro modelo Pero se ve bastante extraña Así que lo que vamos a hacer Es bajarle la opacidad Bastante Incluso llegando a un 11% Lo que queremos Es solamente Estos puntitos Estos puntitos Que se generan acá Quizá un poco más o menos Marcados Pero eso es lo que queremos En nuestro modelo Ahora vamos a arreglarlo Para que solamente Quede en la parte de abajo Vamos a cambiar el color base Y lo vamos a exportar Al B-Roy Para borrarlo Esto usamos el color base Apretamos control Y vamos usando selección invertida Vamos a ir a selección invertir Y vamos a eliminar Todo lo que sobra De este Porque no lo vamos a ocupar Recuerden borrarlo O usar una máscara de recorte Porque después puede darnos problema Al momento de querer trabajar con él Vamos por último A hacer los cambios de colores Y a exportar Listo Unos colores bastante Acuáticos Y se ven bastante bonitos Si nosotros vemos Nuestro boceto original Podemos ver Que acá tenía unos Botones Originalmente Pero Decidí no agregárselos Por tema de tiempo De todas formas Esto se ve bastante bien Vamos a eliminar Todas las referencias Que dejamos a los lados Esto porque después Al momento de integrarlo A nuestro programa Puede causar problemas Que aparezcan en la textura Y nosotros no queremos eso Y por último La guardamos Como la guardamos Lo podemos guardar En el formato del programa Para tenerlo siempre Que queramos editarlo Pero si no Lo guardamos directamente En PNG Vamos a guardarlo en PNG Va a preguntarle que ya existe Porque obviamente Recién abrimos Recién abrimos El boceto en PNG Pero le vamos a poner Que sí Que lo transforme Y opción transparente Siempre Una vez exportado Nos vamos a ir a Vroid Ya tenemos nuestro modelo listo Vamos a irnos Acá donde dice Layer Y vamos a crear Una nueva capa Pero una nueva capa A partir de una imagen Vamos a agarrar la textura Que acabamos de crear Y listo Vamos a desaparecer La de atrás Y listo Ya tenemos Una textura Bastante bonita Que mira La verdad es que Por lo rápido que lo hice Igual quedó bastante bien Ahora tenemos Podemos ver Algunas correcciones Por ejemplo Que en esta parte De acá Llegaría más luz Por el tema De los pechos De mi personaje O acá también Por ejemplo Acá llegaría Un poco más de sombra Por el tema De la cabeza Y podemos Aplicar lo mismo Para esto Y listo Una ropa Bastante sexy Debo decir Con algunos modificadores Ustedes pueden ponerle Las cosas Que ustedes quieran Yo se los voy a estar Dejando En la descripción Junto a muchas ropas Como por ejemplo Todo lo que tiene puesto Ahora mi personaje Como esos chorcitos Muy cortos Esa cosa que tiene Ahí en medio Que está muy popular Ahora Y la polera Que acabamos de hacer Junto con la polera Que habíamos visto antes Y algunos enteritos Por así decirlo Trajes de baño Enteritos Como ustedes lo quieran llamar Pero eso Si me dijeron No tomé de ganas Porque es como La quinta vez Que intento grabar Este video Así que No olviden Dejarme su Fucking like Por estos Casi 20 minutos De video Y si les gustó No olviden suscribirse Porque voy a estar subiendo Texturas B-Royt Texturas PBR Y también vamos a subir A petición de un suscriptor Texturas Para el cuerpo Cuerpo y cara Eso ya va un poco más de maquillaje Pero Yo creo que es necesario También al momento De querer hacer Tu modelo B-Royt Con esto Dejo hasta aquí el video Muchas gracias a todos Los leo en los comentarios Y recuerden que yo fui Varos De Arte del Diseño Y nos vemos ya En el próximo video Adiós ¡Suscríbete!